Música 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 Perrea, burro perrea Y no, no me pierdas tu cariño Las igrejas también quieren amor Y no, no me pierdas tu cariño Las igrejas también quieren amor Si sabes todo y bien Resulta tu cuerpo Las igrejas también quieren amor Y no, no me pierdas tu cariño Las igrejas también quieren amor Las igrejas también quieren amor ¡Habras tu cariño! ¡Habras la igreja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solta no se! ¡Si subiera el escenario, se me leí! ¡No! ¡Felicidad! ¡Se chupan! ¡Se chupan! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ella me se chupan! 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 ¡Se me lo están dando! ¡Ey! ¡Ella me se chupan! ¡Ella me se chupan! ¡Ella! ¡Se pervertiendo! ¡Corazón! ¿Qué te pasa por tu corazón? ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Qué te pasa, pues, corazón? No mantienes remedión No mantienes remedión No mantienes remedión No mantienes remedión ¡Abrosa! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!